En Radio InterEconomía, Educación para el Siglo XXI, un programa presentado por Elena Martín Gili. Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Educación para el Siglo XXI, un programa que emitimos desde el Eurocolegio Casbi en Villaviciosa, Diodó, y en el que recogemos los puntos más importantes que nos ha dejado la actualidad educativa durante toda la semana. Y para ello, como siempre, contamos con la opinión de los que más saben en Educación, los profesores del Eurocolegio Casbi. Hoy, además, como invitada especial tenemos a la directora de la Escuela Infantil Guardelandia. Pero antes de sumergirnos en el mundo Casbi, vamos a recopilar varias noticias educativas que han sido protagonistas estos días. Comenzamos con el ministro de Educación, José Ignacio Berg, que sigue en su lucha por defender su reforma educativa. Esta semana, cinco comunidades autónomas le han plantado cuando iba a debatir el borrador del Real Decreto en el que se establecen las características de las evaluaciones finales de primaria ESO y bachillerato. En el caso de cuarto de ESO y de segundo de bachiller, además, son esas famosas reválidas. Serán test de 350 preguntas. Si no las aprueban, no conseguirán el título. Y el sistema educativo español a examen desde este lunes y hasta el próximo 31 de mayo. Unos 40.000 estudiantes se enfrentan a la sexta edición del informe PISA elaborado por la OCDE. En esta ocasión, las pruebas se van a realizar por primera vez íntegramente en ordenador y están centradas especialmente en el área de ciencias. Y desde el jueves y hasta mañana domingo se celebra en Madrid el foro Get Together en el que participan jóvenes de 16 países. El objetivo es darles voz para elaborar un manifiesto en el que queden expuestas sus demandas en cuanto al empleo, la educación, la religión o la igualdad de derechos. Y una vez puestos los temas sobre la mesa, comenzamos ahora nuestro tiempo de debate hoy con la ayuda de Alfonso Villanueva. Él es responsable del periódico digital La Prensa de Villa. Alfonso, muy buenos días. Muy buenos días. Y también tenemos a Juan Manuel Palacios, consejo de redacción de la revista Aqua. Juan Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, comenzamos hablando de la ONCE. Cinco comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Cataluña, Asturias, País Vasco y Canarias, han dejado solo a Bert con su reforma educativa. Dicen que no están convencidos de que sea la mejor. ¿Tienen razón, Alfonso? Bueno, lo curioso además es las comunidades que se han puesto en contra. Curiosamente, uno de los puntos fundamentales que argumentan es el tema del idioma. Que es una de las cosas que se han destacado de que el castellano tiene que ser la lengua vehicular en esas comunidades autónomas y realmente ese tema, pues yo creo que les ha frenado bastante. El entrar ya a si realmente la reforma va a ser eficiente o no, yo creo que es más el sistema. Se habla mucho de financiación. Los datos de financiación, la verdad es que contradicen bastante esas afirmaciones. El gasto por alumno en España es de los más altos de la comunidad económica europea. Entonces yo creo que es más el sistema educativo, un sistema que se basa sobre todo en el esfuerzo y es más, muchas veces yo creo, más el tema político que lo que realmente se está debatiendo. Más política que educación y que los jóvenes. Exactamente. Otro punto que es muy discutido en esta reforma educativa de José Ignacíbar son las evaluaciones finales de primaria, secundaria y bachillerato. Para los estudiantes de cuarto de ESO y de segundo de bachillerato están las famosas reválidas, esas temidas reválidas. Consiste en un examen tipo test de 350 preguntas. ¿Eso es bueno para los niños o a lo mejor es incluso mejor preguntas y respuestas de desarrollo? Bueno, mi punto de vista es que la ley, bueno, esta es la tercera ley, la cuarta ley que llevamos en la democracia, una ley hecha desde un punto de vista muy sesgado, desde el punto de vista del Partido Popular, que además está abocada a ser reformada, con lo cual es una ley transitoria como las otras leyes. Cada vez que esto ocurre en un centro educativo, me imagino que los oyentes se podrán imaginar el desbaruste que hay hasta que nos acoplamos de nuevo a una nueva ley. Sobre todo cuando es el que impone criterios nunca jamás consensuados. Entonces, respecto a la pregunta que me hace concreta, el que no esté consensuado hace que se vaya a revocar con mucha más rapidez, porque evidentemente todo lo que apunta es que no va a repetir el mismo gobierno. Entonces, se va a cambiar, lo cual es otro batacazo para la vida educativa de este país, tristísimo. Yo soy profesor, desde luego, yo creo que la única competencia que debe tener un alumno es consigo mismo y sus capacidades. Cualquier otro criterio exterior que intenta convertir al alumno en una pieza que directamente se tiene que ensamblar en un sistema productivo mercantilista y frío y neutro, es mentira, porque realmente el verdadero reto de un ser humano es desarrollar sus propias capacidades hasta el límite. Por lo tanto, su revalida es consigo mismo. Cualquier otra cosa no la pueden vender. De hecho, como le he comentado antes fuera del micrófono, esto evidentemente, el informe PISA lo organiza la OCDE, que tiene unos criterios que parecen legítimos, pero no son los míos. Es decir, que no es la Biblia. Bien, esto, además de que cuando hablamos del informe PISA y esto que tanto determinados medios de comunicación, entre ellos este, han puesto tanto los gritos en el cielo, estamos hablando de décimas, ¿vale? Tan sutiles y tan realmente imperceptibles que no es escandaloso en ningún caso. Insisto, la única competencia y la única revalida que tiene un alumno mismo es superar sus propias barreras y desarrollar sus capacidades. Con lo cual, no creo en ninguna revalida. Y obviando esta reforma educativa nueva, ¿el sistema de educación actual permite que el alumno, como usted dice, se desarrolle profesionalmente? Profesionalmente, no, hombre. Es que la educación está para desarrollar las capacidades intelectuales, sociales de los alumnos. Pero lo permite. Bueno, lo permite si tú a una persona eres capaz de educarla en la medida en que, consciente de sí mismo, es capaz de desarrollar sus capacidades, vamos, lo permite, no, se sale. Ahora, si tú intentas encasillarle en una determinada disciplina, matemáticas y lengua, exclusivamente dejando de lado cosas tan estimuladoras de la inteligencia, como es la música, como es la plástica. Yo soy profesor de inglés, es decir, que no es que me esté tirando, no es que esté tirando, que esté arrimando las cuamisarrinas, sino que es que hay disciplinas que son muy estimuladoras y actividades de la inteligencia. No las han considerado prácticas, porque la OCDE, evidentemente, lo que quiere son contables, no quiere ser seres humanos. Entonces, bueno, si tú eres capaz de desarrollar las capacidades de una persona, está no solamente preparada, está más que preparada para ser un trabajador y un ser humano, que es más importante. Sí, dime, Alfonso. Sí, yo ahí lo que quería apuntar. El problema en España es que si analizamos, por ejemplo, el índice de universitarios que hay, está en la media de la Comunidad Europea, hay unas decenas de diferencia, pero si bajamos a la gente que tiene la educación secundaria, las cifras cambian completamente. Es decir, estamos hablando de que el 65% de los españoles entre 25 y 34 años tiene un título de educación secundaria o menos. El resto, un 35%, no tienen prácticamente nada. El problema, y es las conclusiones que saca el estudio de la OCDE, precisamente, es que hay mucho universitario, pero muy poca gente media, formación profesional, muy poco preparada. Y se encuentran ante un panorama laboral muy complicado, porque no hay preparación. Y hay un índice de fracaso escolar altísimo. Juan Manuel, ¿ustedes desde el colegio comparte opinión con la Junta? Desde el instituto. Desde el instituto, lo que estamos comprobando, porque tenemos un módulo de madera de formación profesional, es que la reforma que ha hecho la ley BERT acaba con la formación profesional. O sea, es decir, obliga a los chavales a tomar un itinerario con 14 años, que es realmente audaz, arriesgado, no hay una consolidación del alumno. Y desde luego, lo que han hecho en nuestro centro en concreto, Instituto Aranguren, fue en Labrada, ha sido disminuir los profesores de una manera escandalosa, con la cual la atención a los alumnos es tremenda. Bendito Franco, que tiene una formación profesional extraordinaria. Desde luego, si lo franco le va a dar la cabeza, estos ultraliberales se desmayaban. Se desmayaban. Entonces, uno de los puntos claves sería también aumentar el número de profesores por clase o por curso. Disminuir por lo menos el número de alumnos. Nosotros estamos con 34 alumnos. O sea, con 34 alumnos no da clase ni el tato. Es mentira. O sea, es decir, otra cosa es que se han derivado recursos hacia la concertada privada, pero luego la pública está siendo enflaquecida de una manera realmente estremecedora. O sea, tú no, no sé si a lo mejor es meterme, pero por ejemplo, el tema del bilingüismo, ¿no? Que es, por pura definición, falaz, porque bilingüismo es un colegio bilingüe, ¿no? Lo que están haciendo es derivar muchos recursos para esa movida de marketing cuando realmente los chavales estamos encontrando que tienen graves problemas en terminología de asignaturas tan concretas como es naturales, etcétera. De todas formas, dices 31 son muchos. No, 33. O 33. Acuérdate cuántos estábamos en clase cuando estudiábamos que eran 40 y tantos. Es que antes ni estudiaban. Y es que antes ni estudiaban. Pero en todo caso, las medias, o sea, ese será el caso, las medias en el año 2011 el ratio por clase era de 20,1 en España en la OCDE era 21,3 y 19,9 en la media de la Unión Europea. Y los ratios por profesor eran de 13,1 alumnos, 16,1 y 16,1 entonces tampoco está. Bueno, eso lo dice la estadística. Yo te aseguro que la realidad es completamente distinta. Ahora que tú estás en pollo de estadísticas me parece estupendo. La realidad es diametralmente opuesta. El grave problema que tenemos ahora mismo es que han subido la ratio por clase a niveles de 30. Yo tengo 33 alumnos en clase. Cuando era joven a lo mejor había más y antes es que ni existían las escuelas. Pero de luego lo que dice, o sea, lo bueno, lo bueno no es, bueno, esta es una estadística fría que yo imagino que será certísima, que también será de la OCDE, pero la realidad es muy distinta. De hecho, tenemos ya poquísimo tiempo. Me gustaría terminar este espacio de tertulia. Juan Manuel Alfonso con un titular, una frase que defina la situación educativa actual. Alfonso. Complicada. Mercantilismo y antieducativo. Bueno, a ver si podemos mejorarlo un poquito, ¿no? Bueno, Con este gobierno es imposible. Bueno, vamos a ver qué pasa. Alfonso Villanueva, responsable del periódico digital La Prensa de Villa, Juan Manuel Palacios, del consejo de redacción de la revista Agua. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Con vosotros, muchas gracias. Ahora vamos a la entrevista con los que más saben de educación, ya se lo veníamos diciendo, con los profesores del Eurocolegio Casbi. Pues aquí seguimos en educación para el siglo XXI, nos metemos de lleno en la lectura. Este jueves 23 de abril se ha celebrado como cada año el Día Internacional del Libro, un día que, según la UNESCO, busca estimular el gusto por la lectura, fomentar la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor. El origen de este día tiene dos protagonistas, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Ambos murieron el 23 de abril de 1916, así que a Vicente Clavel Andrés, escritor valenciano y vicepresidente de la Cámara Oficial del Libro en Barcelona, le pareció que era el día ideal para que se celebrase el Día del Libro. En 1926, esta idea fue aprobada por el rey Alfonso XIII. Sin embargo, la primera vez que se celebró el Día del Libro fue un 7 de octubre, día en el que nació que no murió Cervantes. Los intelectuales de la época no se aclaraban con la fecha de la muerte de los dos autores. Unos decían que Cervantes murió la noche del 22 de abril y otros que Shakespeare falleció el 23 de abril, pero del calendario juliano que haciendo cuentas cae un 3 de mayo. Fue cuatro años más tarde cuando se trasladó definitivamente la Feria del Libro al 23 de abril. Hacía mejor tiempo que en octubre no coincidía con la entrada al nuevo curso de los niños y por supuesto se consensuó que la muerte de estos dos grandes escritores quedaba fijada el 23 de abril. Ya en 1995 la Unesco declaró oficialmente este día como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Con esta percha hoy vamos a debatir aquí en Educación para el Siglo XXI cuál es la relación que tienen que tener a día de hoy nuestros niños con la lectura. ¿Leen suficiente? ¿Cómo introducirles en el mundo de los libros? Pues para responder a estas preguntas ya se lo anunciábamos antes tenemos con nosotros a la directora de la Escuela Infantil Guardelandia Mila Martínez Muy buenos días Mila Muy buenos días Gracias por estar aquí con nosotros También tenemos con nosotros a David Gómez profesor de Lengua y Literatura en ESO Muy buenos días Hola Y a María Eugenia González profesora de Lengua y Literatura de Educación Primaria y de ESO Muy buenos días Buenos días Bueno vamos a comenzar por los primeros años de vida Mila ¿Cómo podemos introducir al niño en la lectura cuando es pequeñito? Bueno pues yo creo que hay muchas formas yo empezaría a lo mejor por utilizar el libro como un instrumento lúdico dejar que el niño lo manipule lo toque lo vea incluso desde temprana edad hoy en día tenemos una gama muy amplia de tipos de libros desde libros de cartón como libros para el baño con música con sonidos con luces y podemos utilizarlos como un medio lúdico otra manera que creo muy importante la fundamental es compartir ratos con nuestros hijos darles un tiempo de lectura compartirlo con ellos que puede ser un momento muy grato para la relación y también pues yo escogería una zona determinada un momento del día determinado y bueno pues transmitirle a través del cuento pues nuestro gusto por la lectura que tarde o temprano es una forma de asentarlo con ellos y abrirles al mundo y la imaginación Imagino que todo eso habrá que hacerlo con cuidado sin agobiar al niño para que no le coja manía al libro Claro hay que hacerlo como todo con los niños despacito y con rutinas y bueno yo pues eso empezaría un poco sobre todo elegiendo un buen libro según la edad y según el momento de cada niño y lo introduciendo poquito a poco ¿Y cuáles son los efectos positivos que tiene la lectura en niños de 0 a 3 años? Pues muchísimos desde ayudarles con el lenguaje con la imaginación la memoria la atención los conceptos y sobre todo abrirles el mundo de la imaginación del aprendizaje también tenemos que tener en cuenta esos libros que nos pueden ayudar en un momento educativo del niño en su desarrollo libros que hay por ejemplo dedicados al miedo dedicados al control de esfínteres a la alimentación a la entrada de un hermanito a los embarazos entonces es un abanico enorme el que puede aportar el libro al niño cuanto antes se exponga al niño al libro y a la lectura entonces mucho mejor claro mucho mejor pero bueno siempre tenemos que tener en cuenta que niño tenemos no debemos forzarle nunca no se puede dedicar yo dedicaría dos momentos importantes en el día el lúdico como os comentaba antes y el ratito de lectura con ellos no les puedes obligar a que estén ni 20 minutos ni 10 minutos ni 5 cada niño es un mundo pero sí claro hay que acercarles al libro lo antes posible y cuando los niños ya van creciendo son un poquito mayores llegamos a educación primaria y a eso María Eugenia ¿cuál debe ser la actitud de los padres con los niños y la lectura? la actitud tiene que ser positiva tiene que ser atenta y de seguimiento debemos saber que lo que es en el seno familiar es donde se forja la educación básicamente y es en este mismo núcleo donde debemos fomentar lo que es este hábito es más decir que los hábitos lectores de los padres van a ser hábitos lectores de los niños y que va a ser todo por imitación entonces hay que dar ejemplo a los niños es muy importante que vean al padre leyendo a esta edad también y cuando ya crecen un poquito unos añitos más David ¿hay que darle total libertad al niño a la hora de que elija un libro o tenemos que intentar orientarle un poco? hay que intentar orientarle un poco ni debe haber una total libertad pero y tampoco debe haber excesivos límites es decir que es una cuestión muy difícil si quieres te puedo poner un ejemplo de lo que me pasaba estos días venían algunas madres a consultarme si una trilogía que acaba de salir ahora que está vendiendo millones de libros en todo el mundo si era aconsejable porque su hija de 12-13 años nunca leía o leía muy poco y veía que de golpe se había enganchado a una novela donde había bueno algunas escenas algo eróticas subidas de tono y venían a pedirme consejos oye ¿qué hago? ¿la dejo? porque ¿dónde está el límite? la debo dejar hay cosas buenas como que el niño se acaba de enganchar a la lectura pero hay unos límites no sé si deben formar parte de la moral de la familia pero yo les he aconsejado bueno déjales que sigan leyendo ya que se han enganchado a un libro porque posiblemente con esa primera lectura consigamos que haya una segunda y una tercera claro esa puede ser la puerta que invita al niño a seguir leyendo otro tipo de libros claro hombre hay que controlar qué es lo que están leyendo pero bueno no estaba mal había alguna escena subida de tono pero bueno era medianamente aconsejable medianamente aconsejable ¿cuál es el papel de la lectura a día de hoy en el sistema educativo español David? el currículo de la lengua sí que recoge el tema de la lectura a nivel de competencias a nivel de contenido pero no recoge nada a nivel metodológico entonces tiene que ser el profesor el que llega y bueno de la mejor forma posible intenta acercar la lectura a los niños pero nos encontramos un problema sobre todo a partir de tercero de eso y es que hay una serie de contenidos de literatura tú tienes que dar a Cervantes tienes que dar a Lope de Vega tienes que dar a Calderón y lógicamente tienen que conocer esas lecturas ¿dónde está el problema? en la distancia entre lo que ellos quieren leer y lo que la ley dice que deben conocer y leer si yo les quiero acercar a Cervantes tengo que venderles Cervantes muy bien pero ellos están pensando a lo mejor en Blue Jeans que acaba de sacar una novelita muy bonita de amor es decir hay una distancia ¿cómo lo consigues? bueno pues con esfuerzo con dedicación y al final terminan leyendo el lazarillo y si consigues que por lo menos al 50% de la clase le guste el lazarillo y lo recuerden con cariño bueno pues objetivo conseguido entonces el papel del profesor es muy importante a la hora de convencer al niño de que esa lectura que va a leer y que a lo mejor en un principio le parece un rollazo es divertida y le va a gustar es divertida luego jugamos mucho con el teatro con el teatro si a ellos lo haces cómplice si conseguimos que ellos participen actúen en la clase les das un personaje cada uno el teatro da mucho juego e invita a la lectura tú además de profesor eres organizador del tercer festival poético musical del Eurocolegio Casby cuéntame un poquito en qué consiste bueno es un recital que organizamos cada año con motivo del día del libro cuando yo llegué al colegio hace tres años organicé el primer festival y vi que había muchísimo talento que los niños tenían muchísimas ganas y había niños que tocaban instrumentos musicales de forma maravillosa y bueno decidimos hacerlo cada año y sigue funcionando les gusta te llaman profe yo quiero participar potenciamos sobre todo la creación propia componen sus propios poemas algunos de ellos recitan sus propios poemas otros compañeros leyeron como una de las chicas que va a participar Ana una de las chicas que va a participar ahora en el programa leyó su propio relato corto de un concurso de relato corto que hacemos en el colegio un relato que resultó ganador y bueno creo que lo hicieron muy bien se enfrentaron a un escenario con unas luces con un decorado sus compañeros los vieron formaron parte de un proyecto se integraron lo sacaron bien es decir es un refuerzo y un estímulo importante otra actividad que tenéis relacionada con la lectura aquí en el CASBI es el club de lectura Mario Genia cuéntanos si mira desde el principio del curso siempre les decimos a los niños les motivamos un poquito lo que es en este tema del club de lectura simplemente pues hombre es para iniciar un poco a los que son amantes de la lectura y los que no son tan amantes de la lectura de hecho consignamos dos veces en semana en las horas de los patios nos reunimos en un aula especial nosotros los consideramos bueno decimos un aula especial es un aula que tenemos nosotros pues destinado que lo que hemos hecho es hacer lo nuestro lo hemos decorado ponemos nuestros propios murales y lo que hacemos es destinar un día a lo que es simplemente lectura de libros que a ellos les encantan libros que les gustan y otro día lo dedicamos para realizar pequeñas actividades de motivación por ejemplo pequeñas obras de teatro poder leer en voz alta realizar pequeños cuentacuentos entonces de alguna forma lo que buscamos es acercar a los niños a lo que es a la lectura a niños que de alguna forma pues podían que leían en lo que eran los patios solitos de una forma aislada y de esta forma pues los reunimos todos y poco a poco pues los atraemos con nosotros y ellos hasta pueden llegar a comentar sus propios libros y entre todos pues nos hacemos un poquito más amigos nos conocemos opinamos sobre el libro comentamos etcétera la verdad que les gusta bueno tenemos que dejarla aquí Mila Martínez directora de la escuela infantil Guardelandia David Gómez profesor de lengua y literatura en ESO y María Eugenia González profesora de lengua y literatura en educación primaria y ESO muchísimas gracias y seguir trabajando en introducir a los niños en la lectura gracias Gracias a vosotros Eurocolegio Casbi educación para el siglo XXI con Elena Martín Gili Aquí seguimos en Radio Inter Economía en educación para el siglo XXI ahora nos acompaña María Godino ella es alumna de segundo de ESO del Eurocolegio Casbi muy buenos días a su lado está Inés Mendoza también de segundo de ESO muy buenos días buenos días y a mi otro lado está Ana Pérez de tercero de ESO del Eurocolegio Casbi buenos días buenos días y a Yolanda del Pino también de tercero de ESO muy buenos días ¿contentas de estar aquí? sí ¿menos nerviosas? sí, también bueno, estáis aquí conmigo porque habéis participado y ganado en el segundo concurso de relatos cortos para San Valentín organizado por el Eurocolegio Casbi María tú quedaste primera en la categoría de primero y segundo de ESO ante todo, enhorabuena gracias ¿sobre qué escribiste? sobre el desamor de que una chica estaba muy enamorada de un chico y el chico le deja y se va con otra ¿y cómo se te ocurrió eso? al principio estaba escribiendo sobre una historia de amor y luego le pregunté al profe que si se podía escribir sobre desamor y empecé a escribir y se me fueron ocurriendo cosas y las fui escribiendo Inés, quedaste segunda en esta misma categoría ¿sobre qué escribiste tú? pues yo sobre un poco la temática nazi porque bueno pues siempre me ha gustado así un poco lo de la segunda guerra mundial y tal y bueno pues escribí sobre un relato de amor que también tiene que ver así con la segunda guerra mundial y te tuviste que documentar mucho para escribir sobre eso y también estuve preguntando a diferentes profesores de aquí y bueno pues ganaste quedaste segunda está muy bien enhorabuena también bueno pues de un añito más entre 14 y 15 años están las dos Ana Pérez primera la categoría de tercero y cuarto de eso cuéntame bueno yo hablé sobre amor era correspondido pero el chico se tiene que mudar de ciudad y saben que una relación a distancia no funcionará así que directamente decide no decirle nada a la chica y romper con ella vaya Yolanda segunda en la misma categoría que Ana de que iba a tu relato también de amor pues sí algo así pero más bien desamor porque era una chica que echaba de menos al chico porque la había dejado la mayoría os habéis quedado con el desamor es más fácil escribir desamor sí porque es más triste no pero lo sientes más ¿cuántas horas dedicáis a la lectura Yolanda? pues yo depende del día si estoy muy ocupada pues menos pero si estoy con ganas de leer me pongo a leer y si me engancho pues me puedo tirar mucho tiempo ¿y qué libro tienes en tu mesita de noche? pues algunos de Blue Jeans y autores muy de moda sí Ana tú que me puedes contar ¿qué libro te estás leyendo ahora? yo ahora mismo no me he leído ningún libro ¿y el último que te has leído? el último que me leí es uno de Blue Jeans ¿también? sí me leí el del Club de los Incomprendidos quiero preguntaros ¿cómo lees? ¿en un libro físico o en una tablet o en un ebook? en el iPad en el iPad sí a mí me gusta más leer con libros pero me puedes cargar cualquiera del iPad y leerlo también es más cómodo ¿no? bueno María ¿qué estás leyendo tú? un libro que es el que gané por ganar el concurso ¿y cuál es? el de canciones para Paula ¿y de qué va? sobre amor también sí que es que una chica conoce a un chico por internet y se van conociendo ¿y tú Inés? pues yo ahora el último que me leí fue el del diario de Ana Frank y ahora me he empezado uno nuevo de Mi Primer Beso que bueno llevo muy poquito pero de momento me está gustando ¿y me podéis decir un libro favorito cada una? Inés ¿empezamos contigo? pues... complicado ¿no? sí un poco pues a lo mejor no sé el de Bajo la Misma Estrella ¿y tú? también el de Bajo la Misma Estrella estuvo muy bien también ¿y tú qué tal? cuéntame el libro que más te haya enganchado yo no tengo el libro favorito pero me gustan pues eso los de Blue Jeans y los de After ¿y? yo Ciudades de Papel Ciudades de Papel bueno pues como vemos mucho amor entre las adolescentes mucha lectura desde aquí os aconsejamos que sigáis leyendo muchísimo que sigáis disfrutando con los libros y que sigáis aprovechando estas actividades que os ofrece el Eurocolegio Casbi toca ya cerrar esta nueva edición de educación para el siglo XXI no sin antes darle las gracias al Eurocolegio Casbi y a la Escuela Infantil Guardelandia por compartir con nosotros este tiempo a ustedes también gracias por estar al otro lado y recuerden a Miguel de Cervantes cuando decía aquello de el que mucho lee y anda mucho ve mucho y sabe mucho que pasen un feliz día educación para el siglo XXI todos los sábados de once y media a doce de la mañana